Una familia compuesta por el padre, la madre y un menor de aproximadamente 5 años sufrió una volcadura en la calle Cuacos. El masculino, el cual conducía el vehículo, perdió el control debido al exceso de velocidad. Testigos narraron cómo sucedieron los hechos. Pues estuvo muy feo porque un niño salió de la camioneta y fue a quedar por allá. La verdad iba muy mal. Vecinos muy cercanos de donde volcó la camioneta auxiliaron a las víctimas. Es que el señor no le pasó nada, él salió de inmediato de la camioneta y corrió a ver a su niño. Creo que el niño quedó de aquel lado. La señora sí quedó atrapada, nomás que todos los vecinos salieron y le ayudaron a sacar a la muchacha. El estado de salud del menor, así como la madre de familia, se reportó grave. Vecinos informaron que esto ocurre de manera constante y se siente el peligro, ya que los vehículos pudieran caer sobre ellos o los menores, que frecuentemente juegan en el exterior. Aquí, aquí, yo le he dicho a la autoridad que ahí se requieren anuncios. Ahí había anuncios, indicaciones, pero la gente se los ha llevado. Por lo que solicitan la ayuda de las autoridades para que se coloque algún tipo de muro de contención que los proteja de dichos accidentes. Las indicaciones, anuncios y unos dos, tres muros o un murito alto. Ay, para que topen allí, era que Dios no lo quiera y vuelva a suceder. Con imágenes de Daniel Alvarado, en la edición Antonio Rueda, Georgina Yeraset, Las Noticias N+.